¡Suscríbete al canal! Si de verdad queréis que compre esta skin y haga un vídeo enseñando la emp dorada, que reventéis el botón de like, 10.000 likes y me compro la emp dorada y hago un vídeo, porque solo tengo 36.000 de oro, solo, y porque ya me he comprado 3 skins doradas, me he comprado el león, que está por aquí, el primo, que está por aquí, y la shelly, que está por aquí. Esto es una cantidad de oro increíble, así que, si queréis que gaste 35.000 de oro, ay, 25.000 de oro, y me quede casi seco de oro, reventad el botón de likes, ¿vale? Así que ahora, de momento, ya está, ya os he metido la chapa con eso, vamos a probar el gadget, lo vamos a leer rápidamente. Todos los rivales envenenados serán ralentizadores durante 2,5 segundos, chicos. Muy interesante, mola muchísimo. Así que vamos a probarlo en gemas, luego en balón, vamos a estar probándolo. Pero bueno, cuando activamos el gadget, los que estén envenenados, les metemos una ralentización de 2,5 segundos, cosa que es mucho, cosa que está bastante bien. Pero es que el otro gadget de Crow también estaba muy guay, así que veremos, veremos cuál es mejor. Pero bueno, lo voy a activar siempre y cuando tenga, bueno, ya veremos en qué situaciones lo uso y tal, pero de momento en situaciones en que tenga mínimo 2 envenenados, creo yo. Pero bueno, si estás en una situación de vida o muerte, pues puede que te hagan de usar... ¡Ah! Tiene 3 usos, eh! Tiene 3... ¡Ojo, ojo! Vale, me han matado, pero no pasa nada. Tiene 3 usos, eh, porque estaba... Tiene 3 usos, el de escudito de Crow solo tenía 2, así que eso es muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy interesante, chicos. Así que tenemos ulti en nada. Voy a ver... Realmente mi objetivo es saber si enveneno... Vale, vamos a probarlo, vamos a tirar uno ya. Envenenamos a Em, envenenamos a Crow y le ralentizamos a los dos. Eso me parece bastante locura, eh, que hemos envenenado a Em desde China. Así que vamos a ver... Vale, ahora ya está. Ahora me voy a concentrar a ganar la partida 100%. Voy a ver si envenenamos a Crow, que está muy tocado. A ver si enveneno a Em si ralentizo. Vale, eh, 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 6 gemitas tenemos. A ver si envenenamos por aquí, no envenenamos. Vale, ahí sí, ahí sí. Y ya está, le volvemos a envenenar. Le tiro una ulti, chavales. Saltamos en su cabeza. Reventamos a Em, perfecto. Y ya está. Aquí hemos ganado la partida 100%. A ver, le voy a tirar otro gadget para que no pueda venir mortis. Es que es muy buen gadget, eh. Es bastante buen gadget. Me gusta mucho esto de ralentizar a distancia si lo tienes envenenado. Es una buena idea. Me gusta. Me gusta bastante, de hecho, eh. Vamos a ver. Ahora nos hacemos aquí la doble kill. Pero bueno, es que este lleva el escudo. Es que el escudo también es un buen gadget, eh. Al final del vídeo me comprometo a deciros qué gadget prefiero yo, eh. Porque el gadget de escudo es tocho, eh. El gadget de escudo eres inmortal prácticamente en esos segundos de escudo. Así que tengo ganas en saber cuál es el mejor, ¿vale? Chavales, me había olvidado de cambiar de skin, gente. Estamos aquí ahora con Crowfénix. Es que esto es otra cosa, chavales. Crowfénix, una de mis skins favoritas. Está muy, muy fresca esta skin, eh. Así que... Ah, le han cambiado las dagas también al Crowfénix en general. Cosa que mola. Y está guapa esta skin. Es una skin bastante fresca, bastante guapa. Así que ya está. Vamos a concentrarnos, chicos. Vamos a reventar el día de hoy. Y mínimo... A mí me gusta usar el gadget mínimo cuando tengo dos personas envenenadas, ¿vale? Así que no sé qué ha hecho el poco de mi equipo. No sé qué ha hecho, sinceramente. Y la BB. No sé para ese gol. Ya nos están tocando los randoms sin manos. Pero bueno. Vale, a ver si puedo envenenar ahí al max. No puedo, eh. Voy a jugar más agresivo porque si no mi equipo... Veo un poco de carencias. Ahí sí que voy a tirar gadgets, chicos. A ver si cura el poco, ¿vale? Perfecto. Vamos a saltar hacia ahí. Perfecto. Para ponernos detrás suyo. Tiramos otro gadget para reventar a max. Y a ver, a ver. Muy buena, muy buena. Un pase, un pase, un pase, un pase. Un pase. Pase, bro. Por favor, por favor. Bueno. Le quito el max. Y eso será golito 1-1. Y ya está. Hay que ganar esta partida 100%. Esta partida no se puede perder. Vamos a ver. Tenemos ulti en casi nada. Tenemos un gadget ya listo para tirar. Si enveneno a alguien más, tiro gadget. Vale. Ahí lo podría haber tirado. Pero como tenía un ulti de max. Pues no sabía qué hacer. Eh, eh, eh. Ahí está max envenenado. Envenenamos a rico. A ver si puedo envenenar a rico. No puedo. Vale. Envenenó a max. Le voy a tirar gadget y ulti para poder matarlo fácil. Pero se tira un gadget para tener el inmune. Y mi equipo no sé qué está. Ah, vale, vale. Pensaba que el poco había muerto también. Vale. Eh, vale. El poco ha sobrevivido. El poco no tiene nombre. Estoy jugando con un compañero que no tiene nombre. Cosa que está muy guay. No sé por qué no tiene nombre ese hombre. Pero bueno. Eh, vale. Tenemos ulti en breves. No tenemos ya más gadgets. Eh, he hecho. He gastado todos los usos ya. Así que voy a ver si. Vale. Aquí he sacado una ulti muy fresca. Pero. Uf. Me ha matado el rico justo. Yo le he matado también por veneno. Aquí la Bibi la iba a matar yo por veneno. Pero lo mata al poco. Y está bastante ajustada la partida. Creo que vamos a ganar. Vamos a tirar aquí un emoji, gente. Eh, yo creo que vamos a ganar, eh. Creo que vamos a ganar. Vamos a ver. La Bibi pone un emoji de enfadado. Va en línea recta y se suicida. Voy a ver si puedo saltar ahí, chicos. A ver si puedo matar aquí al rico. Lo matamos, chicos. En plan, va a morir ahora por veneno, obviamente. Y yo la estoy liando mucho aquí, eh. He envenenado al max. Confío en mis panas. ¿Qué hace? ¿Qué hace la Bibi? ¿Habéis visto que ha chutado con ulti? Para hacer algo raro. Es que vamos a perder, eh. Yo creo que perdemos por estos compis. Muere poco también. Muere Bibi también. A ver. Le damos bastante guay al rico. También a la Bibi. Aquí un gadget me vendría bien. Y aquí... No. Madre del amor hermoso. Vaya randoms. Tío, vaya randoms. Vaya randoms, bro. Vaya randoms. A ver. Quiero ver... Quiero ver las copas de la Bibi esa, eh. Quiero verlo ahora mismo, chavales. No me invitéis, por favor. Eh, ah, no. De la Bibi. 9000 copas. 300 victorias. ¿Por qué me toca con esta peña, tío? ¿Por qué me toca con alguien de 300 victorias? Que yo tengo 40.000, tío. 300 victorias, bro. Pero... Buah. Bueno, no vas a comentar nada más al respecto. Ese Brock que tiene comprado el pase de batalla, chicos. Como vemos en su skin de Brock. Que está bastante guay. Bueno. No la he probado aún. Aún la tengo para reclamar. Que quiero hacer un videíto golfo. Así que, bueno. Ahora me gustan mis compis. Bien. Bien. Matamos a... Bueno. Está a punto de morir el Brock. Pero no va a morir. No... Uf. Casi muero, eh. Venga, va. Estamos a nada de sacar ulti, chicos. Así que yo creo que si... A ver. Hay muchas situaciones en Brawl Stars que tienes a más de un enemigo envenenado. Y ahí el gadget es cuando es muy, pero que muy útil, ¿vale? Aquí, por ejemplo, le damos a esos dos, chavales. Hemos ralentizado a Brock y a Tara. Esperando que mis compis, pues, hicieran presión. Y aquí saltamos. O sea, nos hacemos la doble. Ojo, la doble y la triple, incluso, eh. Y sacamos otra ulti. No, no. Vale, vale, vale. Gol, 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 gol. Qué buena doble, chavales. Venga, let's go. A ver. Vale, envenenamos. Sin veneno a otro tiro gadget, eh. No envenené. No, que ha hecho el primo, bro. Vale, envenenamos a este. Sin veneno. Vale. Ralentizo a dos. Perfecto. Y este... Ojo. Me voy a tirar aquí para... Vale, 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 vale. Esto hay que romperlo, hay que romperlo ya. Primo, primo. Vale. No, pinta fea. Pinta fea. No va a ser gol. Mi salto no ha sido el mejor, sinceramente. Yo simplemente quería... Pensaba que la tara iría a coger la bola para despejarla. Por eso saltaba ahí, pero no ha sido el caso. Y ahora no pinta muy guay, eh. No pinta muy guay. Pero bueno, tenemos un gadget. Si enveneno a Jackie, puedo tirar el gadget perfectamente. Vale, muy buen gadget de primo. Voy a ralentizar ya la Jackie para molestar, básicamente. Porque está ahí activadísima. Y tenemos ulti. Pero ya no tengo gadgets. Ya no tengo gadgets. Eso es muy malo. Pero yo sigo envenenando a todos. Perfecto. Aquí la Jackie va a asomar y la enveneno en 3, 2, 1. ¡Uh! Lo he envenenado. Lo he clavado, eh. Lo he envenenado apuntándole ahí súper justo. Perfecto. Vale. Voy a saltar aquí y encima le doy a la Jackie de caída. Perfecto, chavales. Muy fresco el Crow Fenix. Muy, muy fresco. Vamos a ver. Envenenamos. Vale. Vamos 1-0. Cosa que significa victoria, diría yo. Le hacemos bien el timing. A ver si sacamos otra ulti. Me da muy buen cohete el Brock. No nos vamos a engañar. Vale. Yo sigo envenenando. Es que aquí el Crow cuando tiene rango y puede seguir envenenando a todos realmente. Es muy buen brawler. Matamos a Brock. Y a ver si puedo pillar a la Tara. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Tarita? Le hacemos el predict ahí. Le saltamos bien. Y aquí me va a matar. No, le esquivamos eso. No, no. La minitara. Ay, 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 ay. Vale, chavales. Ganamos la partida, chicos, con randoms. No sé si hay algún otro... Podríamos hacer un supervivencia dúo, eh. Podríamos hacer un supervivencia dúo, eh. Con randoms. Podríamos hacer un supervivencia dúo con randoms, chicos. Venga, let's go. Cambiamos de skin, si queréis. Esta no me gusta, la negra, sinceramente. Y, bueno, vamos a jugar el blanco. Le hicieron remodel. Let's go duo showdown, gente. No hagáis cosas raras con el de la negra. No me gusta o algo así. No seáis cabrones. Vale, así que nos tengo una peni. ¿Cómo se llama? Max Kawaii. ¿Os fiaríais vosotros de Max Kawaii? No sé Rick, eh. No sé Rick. Sí, en verdad voy a fiarme de él. Bueno, no ha ido a por la caja, sinceramente. Así que no sé qué decir de este pana. Pero confiamos en que vamos a reventar. Vamos a ver. A ver si envenenó a Jacky le tiro gadget, eh. Le tiro gadget. Le tiro gadget. Es que le reviento, eh. Es que no sabe dónde meterse si le tiro gadget. No puede huir. No puede huir si le tiro gadget. En plan, son dos segundos y medio. Eso es una locura, ¿vale? Así que el poco está escondido ahí. Si le tiro un gadget, le reviento, eh. Es que es verdad. Es que va muy bien el gadget, eh. Es que ahora no puede huir. No puede huir nada. Y me caigo encima, tío. Vámonos. Mato a este también, eh. Vale, chaval. Me gusta bastante este gadget. Es muy interesante, eh. Es muy, muy interesante. Y si pueden hacer un gadget para cada brawler, la complejidad que va a coger Brawl Stars es muy top, chaval. Así que este muere. Este muere también. Perfecto, chaval. Es muy fresco, eh. Me veo muy fresco. Encima el crow blanco, que le han hecho el remodel y se ve fresco. Se ve muy guapo el crow este ahora, eh. Mirad cómo camina. Pero bueno, ahora vamos a concentrarnos en ganar la parte. ¡No! ¿Dónde te sentaste, wey? ¿Qué ha hecho nuestro pana? ¿Dónde te sentaste, Max Kawaii? Vale, el daño que tengo es infrahumano, eh. Este está a punto de morir, el bull. Lo hacemos ver que nos vamos por aquí. Y, vale, no le pillamos. Obviamente se ha escondido bien. Pero se podría llegar a perder, eh. Bueno, no creo que perdamos. Pero la ha liado. La ha liado bastante nuestro colega. Se ha metido ahí a full con una penny. Contra un bull, contra un bull jackie. Así que, bueno. Ahí envenenamos a bull. Perfecto. Llévate. ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Está loquísima, eh. La jackie esta. Podría tirarme ahí. A ver si llego. Vale, quitamos a uno. Y ahora solo queda bull. Que va a morir. Entre terrible sufrimiento. Porque viene. Y le reventamos, chavales. Fresquísimos con crow. Y con esta penny. No quiero jugar más. Quiero jugar otra partidica con otro random. Hemos arrasado. Hemos arrasado con el gadget. Es que es muy bueno el gadget. Porque encima puedes cargar ulti. Puedes envenenar a alguien mucho para cargar ulti y tal. Así que vamos a ver qué se cuenta. YouTube The Best Dark. Bueno, de momento AFK. Así que no se cuenta mucho el pana. Pero vamos a ver si podemos ir al medio. E intentar molestar un poquillo aquí con crow. A ver. Si envenenamos a Sally. Nos hemos envenenado, tú. Le va. Estos aquí han pillado cuatro. Una rosa que se está haciendo aquí. Toda la plantación, gente. Y no sé qué decir, eh. Solo tenemos una cajita. Esos tienen cuatro. Me pueden reventar. Así que no sé qué decir. Yo a la rosa, si le tiro un gadget, me la puedo comer con patatas. Pero no sé qué decir. Porque ahora se va a ir. Bueno, al menos le hemos separado de su Sandy. Así que eso mola. Eso mola haberle separado de su dúo. Así que vamos a ver si ahora... No, no. Qué buena, qué buena, qué buena. Lo ha hecho bien, eh. Vale, vale. Retirada, retirada, retirada. Lo ha hecho bien nuestro colega. Le ha dado bastante a la Sandy sin morir él. Así que... Así que guay. La rosa, vale. La rosa está metida por ahí. Puf, esta partida no pinta nada. Pero que nada bien comparado con la anterior, eh. No. Bah, me mata de dos tiros. Vete, 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 vete. Nuestro colega. Eh, pero está... Pinta muy mal, eh. Ala, y le tira un emoticono. Nah, está muerto. Está muerto. Está muerto. Está muerto. Estás muerto. Estás muerto. Un segundo más. Qué buena, qué buena. Es Dios. Vale, puede que venga por aquí. No sé dónde está... No sé dónde está Sandy, eh. Está campeando ahí. No me lo podría creer. No me lo podría creer que está ahí dentro, eh. No me lo podría creer que está ahí dentro, eh. No me lo podría creer. ¿Salto? No, me matan. Uh, ha fallado la ulti. ¿Ralentizamos? No sé... Nah, he intentado meterme en la tormenta justo para luego poder escapar. Pero bueno, da igual. No pinta mal. Top 3. No, no, no. El sándwich. Corre, corre, corre. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Es Dios. No. Era buena, eh. La escapada. Eh, pero no me podía hacer más. Al menos, menos. En plan, no nos quitan copas. Que eso se agradece. Pero, puf, hemos tenido muy mala suerte de nosotros solo tener una caja. Y de que ellos tuvieran 25. Así que vamos a hacer la última partida del vídeo, chicos. Eh, ya sabéis, 10.000 likes para gastarme ya todo el oro que me queda en la skin dorada de Ems. Que no me gusta mucho, sinceramente. Por eso pido tantos likes. Así que, os espero frescos ahí, ¿vale? Así que vamos a ver, ¿vale? Aquí arriba es un Spike, creo. A ver si le damos ahí. Le envenenamos dos veces. Perfecto. Mira, tenemos los dos. Es un Crow Spike, los dos, eh. Es un Mirror. Pero ellos ya tienen tres cajas y nosotros una. Pero nosotros estamos más frescos. Más frescos que el Pana Sprout. Que estamos viendo por ahí arriba a la derecha, chicos. Así que, no sé qué hace. Puedes dejar de campear, Spike. Que aunque seas un Cactus, te puedes mover, eh. Aunque seas un Cactus. Que en verdad los Cactus no se mueven. Pero tú te doy el permiso para que te puedas mover, tío. Porque te veo ahí más AFK que otra cosa. A ver, es un Ruso de estos Benet o como se llame. Así que no me espero mucho de este compañero, eh. No me espero para nada mucho. Me espero que muera cinco veces esta partida. Así que tenemos casi ulti. A ver si te asomas en tres. No, no se va a asomar. Ojo, ojo, ojo. Ojo que se me lía. Ojo que se me lía. Obviamente se me lía y este va a morir. Eh, al menos campea ahora. Campea ahora. ¿Me han venido cuántos duos, tú? Un Crow, un Sprout, un Mortis. No sé cuánta gente me ha venido. Aguanta, aguanta ahí. Aguanta ahí cinco segundos. Cinco segundillos, cinco segundillos. Venga. Salgo ya. No tengo ulti. Casi tengo... No, no mueras. Vale, no se os espera que le salga yo. Vale, estamos a un tiro de ulti. Cosa que está muy bien. Está ahí el Crow. Vale, le envenenamos. Le ralentizamos. Y le saltamos. Oh, la que le he hecho muere. Venga, la que le he hecho, chaval. Dime que no hay nada... Va, me roban las cajas, tío. Pero la que le hemos hecho ha sido espectacular, eh. La que le hemos hecho ha sido muy, muy buena con ese gadget de ralentización. Y vamos a ver qué podemos hacer ahora que pinta fea, eh. Pinta muy fea esta partida. Dos Sprouts frescos. Uf, uf, uf. No sé qué decir, eh. No sé qué decir, vale. De momento que se peguen. Voy a intentar envenenar a ese Sprout. A ver si puedo. No voy a poder y estamos arrinconados. Estamos más arrinconados que una caca de vaca, tío. Estamos más... No, ya está. ¿Qué podemos hacer? Que alguien me diga qué podemos hacer aquí, eh. ¡Oh, ah! Casi cargó multisalto. Pero aquí se va a acabar el vídeo, chicos. No podíamos hacer más, sinceramente. Este pana no era muy bueno. Pero a ver, tampoco ha jugado mal. Porque tampoco hemos podido hacer nada. Así que aquí se ha acabado la partida, chicos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Os quiero un montón. Sois unos grandes y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.